Amados ángeles de la abundancia, ¿qué tenéis para los de Scorpio en este dormisvertido que acaba de comenzar? En el momento que abran esta lectura que les pueda aportar alguna clase de ayuda. ¿Qué tenéis para ellos, para los Scorpio? Bueno, os está diciendo que os organicéis para alcanzar el éxito. No permitas que la palabra orgánízate te intimide, pues solo es una forma de que garanticen la claridad de tu propósito. Organizar tus pensamientos, tus informes y espacios donde vives y trabajas y tus finanzas te ayudarán a conocer y a planificar las siguientes etapas. Bueno, os está diciendo que os organicéis para el éxito en aquello que estéis emprendiendo y sobre todo que no os dejéis intimidar por esta palabra, ya que lo conseguiréis si seguís adelante. Os está diciendo la estrella de los Reyes Magos, regálate ilusión, regálate ilusión, que nadie te quite la ilusión de soñar y de creer en lo que no ves, porque todo se puede. La vida es soñar, soñar es vivir. Bueno, eso es lo que os están diciendo los Reyes Magos en estos días tan especiales. Y va muy reflejada con la carta de la abundancia. Vamos a dar gracias a los ángeles de la abundancia por este mensaje. Gracias. Gracias. Gracias.